¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Buena cabras de YouTube! ¡Santos! ¡Bienvenidos al episodio final! Y ahora sí, final definitivo de Super Smash Brothers The Ultimate Esta va a ser la última vez que lo diga en este juego El día de hoy tenemos el agrado de presentarles al último Fighter Pass, ya que vamos continuando con ese patrón, la serie va a acabar en noviembre de 2021 Al volumen número 2, uno de los que ha incluido personalmente uno de los personajes más épicos, WTF Estamos hablando de Steve, nunca en mi vida me hubiera imaginado que Steve de Minecraft hubiera llegado a Smash Bros, nunca se me pasó por la cabeza y de verdad, el trailer de Revelación tal y como yo lo reaccioné fue como un esto es muy surreal, parecía un fan made completísimo, pero la verdad el personaje me encanta, lo adoro y de verdad, es lo mejor que han incluido para mí en todo Smash Bros hasta la fecha, no hay mejor personaje que Steve, es lo más chistoso que he visto en mi vida WTF Hoy toca cerrar finalmente esta serie ha sido una trayectoria bastante larga, dos años podríamos decir, y ya concluye esto con los ochenta y no se cuantos personajes y hoy vamos a cerrar eso con broche de oro si o no Kik Hoy finaliza un proyecto que le propuse al trucho, que aceptó y salió un gran proyecto, hoy se nos va un gran proyecto después de dos años de traerlo aquí estarlo manteniendo y bestia la verdad que bestia, se viene épico así es gente, así que espero que disfruten de este último episodio ya es definitivo, yo había dicho que el 15 era el último pero era del juego base y ahora si estamos ya con el último personaje que salió que fue Sora de Kingdom Hearts y no nos queda nada más que cerrar esto de una vez por todas esta va a ser nuestra ceremonia de clausura gente, los últimos personajes de esta serie son Mitmin, Steve, Sephiroth, Homura, Hikari, Hatsuya y Sora oiganlo, dijo Sephiroth ¿Qué pasó wey? ¿Dónde están las tradiciones? me faltaste al respeto con ese Sephiroth ah perdón, Sephiroth otra, no, no das una, se dice Sephiroth, si no entonamos no es Sephiroth, exacto y salió viadolche let's go baby al menos con esto voy a tener ok, tengo miedo tengo miedo de todas las canciones tienes que quitar la de Spring State ah, quieres que empecemos a hablar de canciones todo mal ¿por qué pones el menú? ¿por qué pones el menú entonces? jajaja 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 oigan, quiero que sepan una cosa a todo esto, es que ahorita me quedé pensando yo no tenía pensado comprar el segundo Fighter Pass no tenía pensado continuar tampoco la serie no estaba dentro de mis planes por un lado si había una posibilidad porque una persona que me prestó su cuenta de Nintendo Switch si tenía el DLC completo con todos los dos Fighter Pass con todos los personajes comprados personalmente así como que comprarlo yo no lo veía rentable eran 30 dólares que para mi 6 personas es 30 dólares no lo veía muy bien yo, o sea, como tal ya sabía que Steve estaba aquí ya parece entonces ya estaba Sefrid y toda la onda así que fue por eso que más que todo compré el... el Fighter Pass parece entonces el dólar estaba barato jajaja y que quise aprovechar me salió bien barato el Fighter Pass, ah yo lo compro independiente más que por los personajes yo lo compro para tener la experiencia Smash completa llamanme chocoso si quieren o sea, yo lo compré por fan de Smash o sea, aquí se aplica y lo compré por fanboy fíjate que no me arrepiento, o sea ¿verdad que no? me fascina, o sea, a mi me gustó muchísimo la IP Steve de Minecraft, no manches wey me explotó la cabeza wey a mi me gustó mucho Pyra y Mitra en Xenoblade dos verlas aquí fue de ah no más, que loco lo único que sí le pondría pero es a Katsuya wey pero también pero no estoy igual que tú a mi Katsuya me parece un personaje muy cool muy genial sé lo representativo que es para la industria y todo ni me va ni me viene o sea, daba igual si lo incluían o no pero estoy feliz con su inclusión la verdad y tenía mucho sentido es Bandai Namco el que hizo el juego así que pues why not sabes con mi main y ahora sí gente como dije no uno de las personas más surreales casi imposibles de creer que iban a llegar a un juego de peleas como lo es Smash Bros y aquí está aquí está dando la cara el pinche Steve que de verdad me parece increíble que esté acá no solo eso wey que llegó con Zombie llegó con Alex y llegó en este caso que decís aquí no yo estoy usando ah con Enderman o sea no llegó solo el pinche Steve y aparte mira las burlas las burlas weón las burlas eso es lo épico cuando llueve el kit por eso espera con la carita en papá jajajaja has visto ese video de un sujeto que subió un clip donde mataba a un jugador y le ponía F con bloques le ponía F sí pero estuvo cagado porque el wey o sea el wey que mató le estaba tamuteando eso le hizo el F le puso la F el tremendísimo disrespect loco LOL aparte con Steve no sé siento que está tan pero tan bien representado en este juego y tan complejo que fue el desarrollo con el tema del crafteo de andar minando loco yo por eso es que quise apreciar bastante el trabajo de Sakura y dije ¿sabes qué? igual y si vale los 30 dólares ¿sabes? a pesar de que todavía no esté todo el pase liberado para mí ya lo está valiendo por todo el esfuerzo ¿no? menudo bistec que me estoy comiendo jajajaja ¿cómo? ¿cómo? ándele 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 fuera ay no no tengo bloque míralo yralo pero jajajajajaja enrique estas pendejo ¿que te pasa? ps Creo que así no se juega, Kike Me embarré con la pared Venga, pues, al siguiente personaje El segundo personaje más épico No, el tercer personaje más épico que ha entrado a Smash Como DLC A mí me da rabia, güey, porque yo no lo conocía O sea, tú ves mi reacción y es como de ¡Sephi! Espera, ¿Sephi? No sé quién es Después fue de... ¡Ah, Sefirot! ¡Ah, Easy! Es un papucho Su cara parece tallada por los mismos ángeles Lo hubieras elegido sin camisa ¡Ah, qué joto, güey! Escógelo tú ¡Este, güey! ¿Por qué joto? ¿Quieres ver al Sefirot sin camisa? ¡Ah, Sefirot! Tiene sus cuadros Eso me prende No, pero es que tiene que demostrar sus atributos Mejor que otras demuestren sus atributos ¡Pero qué espadota la del Sefirot! ¡Oh, ya vas a empezar! Bueno, ahora sí, pues, no, ya que estamos con Sefirot A raíz de ese tráiler de Sefirot Nos pusimos a ver la película de Final Fantasy Advent Children con el Kix No sé si te acuerdas que la vimos Y bueno, fue por puro saber quién era Sefirot Sí, estuvo cagado porque estaba bien aburrido la película Estaba de hueva la película Eran niños la película No, Sefirot y estábamos ¡Woo! ¡Woo! ¡Sí! ¡A los que niños! Nada más tuvimos que esperar como hora y media para eso ¡Hora y media más! Le tiramos las dos horas Sí Ay, no, pero al final estuvo chévere Después como no... Luego del combate de Sefirot Todo después ahí nosotros, este... Comparando el trailer con la película Fue como... ¡Ah! ¡Igual que el trailer! ¡Ah! 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 Sí, cuando salió este... La novia del Cloud, güey, la Eris Estábamos, güey, la Eris Nuestros sentimientos ¡Qué linda! Yo diciéndole al Kix Sí sabes que se muere, ¿no? Sí sabes que se muere Me agarró por imputu O sea, está bien que no sabía quién era Sefirot Pero tampoco ando tan verde O sea, sí sé que... Si se me vas con menos de Loe ¡Vamos! ¡Vamos, güey! ¿Qué es esto? Es que mi espadota es mucho mejor que la tuya Este, güey Nada mal, pero... La mía es más grande ¡Ay, no! 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 No hay nada épica Yo llegando a la clase ¡Buenos días, maestra! ¡A la clase de baile! ¡De la propia baile! ¡No puede ser! No te creo que no llegué Piso, voy al baño Como dice la profe en inglés In English, please Y que no te dejaron ir al baño ¡Malditas profes! ¡Era mi última vida! Pensé que tenía otra Descubre el nuevo Head & Shoulders Crece fuerte desde la raíz Su fórmula con vitamina E Y efecto antioxidante Ayuda a eliminar el estrés Del cuero cabelludo Yo tengo cuatro razones Para que este personaje Me guste mucho En sus cuatro ojos, güey Me dicen ¡Veme, veeme, veeme! Sino que estos peleadores Estas peleadoras Son las únicas peleadoras Que tienen físicas, güey ¡Ufas! Puede parecer raro Pero es verdad Y si nos fijamos en ese detalle No es por otra cosa Es porque se les nota mucho Y porque estamos apreciando El detalle que le mete Sakura A todos los personajes Solo por eso Sí, sí No, nada más O sea, no, 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 no Bueno, una de las reglas Para este personaje Va a ser que Cada stock va a ser Cambio de personaje Quiere decir que Si yo muero O Kik muere Vamos a tener que cambiar Automáticamente a Mithra Y viceversa Si es que estamos utilizando a Mithra Vamos a tener que cambiar a Paira O como se llaman en japonés Homura Ikari Pero la pregunta del día sería ¿Prefieres a Paira O prefieres a Mithra? Este, Paira ¿Verdad? La otra es como muy mandona Que Paira es más tiernita Más calmada Más inocente Mithra es como de que A ver hijo de la chingada ¿Cuándo vas a hacerle el quehacer? Exacto, güey Porque a Paira le invitas Por un café Y va a decir Claro, será divertido Y a Mithra le dices ¿Para qué vamos? Por un pinche café No vas a poder gastar el pinche dinero No te puedes quedar en casa Manchunineco Oye, ¿sabes de qué podemos hablar? De la injusticia De que hayan querido meter a Paira Y Mithra Pero no metieron a Rex Es que, a ver Resulta que al principio dijeron No, pues no vamos a meter a Rex Porque nos faltó tiempo Y pues no va a estar en el desarrollo De ese smash Yo prefiero que hayan metido A Paira y a Mithra que a Rex Porque lo que estaba careciendo Los DLCs Es protagonismo femenino Faltaban chicas Y que hayan metido a Paira Y a Mithra lo veo bien Y son buenos personajes La verdad es que su moose Tampoco es que esté mal Está súper bueno La mecánica que regrese Así como Shake y Zelda Que puedan transformarse Está muy cool Para el tema de las De lo del tiempo Pues pasó lo mismo con Mithra Ah, verdad Entró nadie da No había dado tiempo Y al final entró ¡A la madre! Me revienta las piernas ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué dije? No sé Yo escuché algo de Me abriste las piernas Por eso dije ¡Ey! ¡Este güey! ¡No! Aunque si quieres también Oh, no ¿Qué pasó? Te dicen el dramático Si vas a empezar con tus joterías Mejor me salgo de la llamada Me salgo de la llamada ¡No! ¡Bien! Me llevo las cuatro razones Para ganar ¿Ahora sí? Cada tuyo Oye que tiene huevas Se levantó En las cinco de la mañana Es como Tengo que grabar la línea Oye 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 Que mamada Fue esa Hijo de Oye 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 Nadie Nadie Dos güeyes sacándose la camisa Y peleando afuera En la casa de tu bar Este güeyes sacándose la camisa Oye Oye No Vamos No 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 Oye Oh mames güey No mames güey Oye 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 Güey Que mierda es esto güeyes Katsuya Mishima Uy Te equivocamos Nos equivocamos muy bestia Fue lo impasable Nintendo llegó y dijo Ja Pobres tontos Don Miguelito está en Smash Bros. Ultimate Con 5 renders distintos Lo que fue un chiste recurrente en esta serie Se convirtió en una realidad Go Ratón Miguelito Si pero no O sea Llegó pero no Pero bueno Si ya no hay más Smash Bros. Es porque nos compró Disney Imaginas que Disney fuera así de malvado Y que llegue así Y que se ponga en plan Estás haciendo un directo de Smash Y estás usando Zora Perdóname pero dame tus derechos humanos Ven para acá Demandado ¿Este es tu ídolo? Pero LOL El mío ya no No, no, no Creo que se falló el agarre Ya chamaco No, pero para Ay, ¿qué haces, idioto? ¿Qué haces, idioto? Oye, el Edgeguard de esta cochinada Está bien feo, eh Para el que lo sepa utilizar bien Miedo da El que pierde se va con Disney El que pierde se va con Disney No Ay, no Pero bueno gente Espero que esta serie Y este episodio como tal Haya sido de su agrado El día de hoy Ya hemos concluido con absolutamente Todos los personajes Y estoy bastante feliz De lo que se pudo lograr Lo logramos burro Lo logramos Lo terminamos Si se pudo Si se pudo La historia tiene un final ¿Qué final? Con Ratón Miguelito de por medio Y pues fue una serie increíble La verdad es que De esta serie salieron Muchos recuerdos muy grandes Tanto de entre nosotros Como entre ustedes Con los memes Con los chistes de serie Esta serie se construyó Con muchísimo cariño Y Mucho gusto Que pues Hayamos cerrado a lo grande ¿No? A lo bestia Con Ratón Miguelito Y pues nada El mundo se le hizo Gracias Por haber colaborado conmigo Gracias por haberme aceptado La idea Gracias por haber aceptado Mi propuesta de serie Espero que te hayas divertido Con esta propuesta Y pues gracias Por haberme acompañado Gente Que se hayan divertido conmigo Ya saben que a mi Smash Bros me encanta Y es un gusto Verla traída Al igual que Pues este video Representa Mi última colaboración Con mundos Durante un tiempo Pero no va a ser Mi última colaboración Porque gente 2022 Después de ver El rotundo éxito Que fue el Showdown de Wii U Lo vamos a hacer En Ultimate Así que estén atentos A YouTube Que se viene el Showdown Pero ahora En Super Smash Bros Ultimate Si los que no están Enterados De que va esto Del Smash Bros Showdown Es literalmente Agarrar Todas las victorias Que hemos hecho Durante esta serie Con cada uno De los personajes Reunirlos Como si fueran Un tipo de Equipo De soldados Y literalmente Los ponemos A enfrentar Uno a uno Eliminándonos Hasta quedar Sin personajes Así que Cada punto Valió Por eso Es que No importa Cuántos personajes Haya ganado Kik en esta serie Puede que en el Showdown Aún teniendo menos Me gane Y eso Lo podríamos confirmar En el Showdown de Wii U Ya que Con un personaje Me quitó Como a 8 Así que No sabemos Que pueda pasar En ese entonces Lo que si Espérenlo Porque va a estar Muy bueno Pero lo que si Es que el otro año 2022 Vamos a tener Tal vez Este Smash Showdown Como cierre definitivo A este juego No creo que vayan A ver más proyectos Con esto A menos A menos Que Nintendo Saque otro Smash O que Este Vamos Ver la forma De jugar Online Anterior De ese Smash Atentos Al próximo Año Por hoy Cerramos Con broche de oro Gente Que estén muy bien Gracias Mundo Se le hizo Gracias Gente Por ver Nos vemos Y como siempre Les digo See you next time Año 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 Año